La Biblia 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 Me da miedo asomarme, pero bueno Imaginense que se me cae el C de luchar Estaría God Ya sabes que tengo para la rima Tu viejo y tu hermano están con tus tías Hey yao, WTF Pinta Más Más Gracias por ver el video. 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 No, no, viene lindo, viene lindo esto. Solo que no haya clavado una rama, pero no, definitivamente era pique porque no saben cómo hacía. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Tienen que ver cómo está la cámara bien. Miren por favor si les gustan estos videos, así lo seguimos haciendo. Si no, no lo graba uno nunca más porque ustedes son rejiles, viste. Por ahí que les chupa tres huevos lo que pescamos, pero no, esto viene lindo. ¿Qué me parece? ¿Qué me parece? El mío no. Ahora que tienen un recital del indio. ¿Sabes esto? ¿Qué es? No, me parece chat que la lancha pasa... Hay una lancha media tarada y le pasan al palo. Y te dejan terribles olas. Esto picó muy loco y está raro y está pesado. O sea, posta que no sé qué es. No puedo saber qué es. Porque viene muy pesado y como que no es como que pelea. Viene como que pesado, ¿entendés? Entonces no sé qué decirles. Voy a llegar a volver loco y saco un mangurucho acá. No hay chance de sumar un mangurucho. Pero vos te sientes muy raro. O sea, no pelea, no nada, pero viene pesadísimo. Sí, para mí un pati grande. Tiene Fabio la otra caña. No se puede pegar. Uy, está ahí tirado un poquito más. Che, viene lindo esto. Vos sabés que esto viene lindo, lindo, chat. Me echamos el pozo de los patis, boludo. Chat, esto viene lindo, lindo, lindo. Ahí sale. Qué bien. Qué bien. Uy, piola. No, bien hermoso esto. Si picó como un hijo de la gran puta, boludo. Lindo, es hermoso, mirá. Oh, mirá qué lindo pati, boludo. Qué lindo patiazo. Esperen, chat, que... Estoy tratando de sacar el anzuelo. Que lo tiene clavado hasta la concha. Nos vemos un contenido muy family friend list. Y se están viendo con sus mamá. Muy lindo. Ey, lindo. Le voy a decir a Tommy que me saca una foto con mi celu. Y bueno, chat. Nada, alto pati, posta. Si lo comeríamos en la isla, chat. Hoy no tenemos tiempo porque juega el más grande del interior. Tenemos que ganar la lipra. Así que nada, esperen que voy a subir la cámara, ok? Para intentar que puedan ver, ver bien la cosa. Evolución. ¿Viste? Espero que estén viendo bien ahí la evolución. Tuki, 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 palunki. Y van a ver con las ganas que se vaya el bicho este, miren. Vamos al dinay. Yuhuuu. Bueno, la verdad que es muy bueno. Se puso... Se mejoró el video. Muy lindo. Se mejoró el video porque la verdad que estaba bastante mal. Tommy, saluda a la cámara porque yo no me veo. Pero... Casi huele a mi celular porque me dejó todo babosa a la mano. Pero bueno, chat. Bien, espero que estén disfrutando de este content. Bien ahí. Estamos haciendo variada porque... La verdad que con anguila estaba... Ah, si? Con anguila está bastante complicada la pesca. Porque no hay muchas cosas grandes últimamente picando. O por lo menos nosotros todavía no pudimos encontrar el lugar. Pero bueno, vamos a seguir... Divirtiéndonos con un ratito. A ver... Que salgan cosas más lindas. Así que nada, macho. Eh... Vamos a ver si sigue saliendo algo más. Amigos. Quiero que vean la columna de humo que hay. Hijo de remil, puta. No paran de prender fuego en la isla, boludo. Miren lo que es. Cada vez más grande, boludo. Hemos de puta. Después en Rosario no se puede ni respirar. No se hicieron un gráfico. Uh, este está picando una banda. Miren, chat. Una banda. Uh, este está picando nasi, nasi. ¿Quién es esa? Sacala, Tommy. Bueno, nada. Eh... Cosa que pasan. Esperalo un cachillo. Chat, Tommy estaba recogiendo y miren lo que sacó. Detectá mi calidad. Un armadito, pero súper chiquito. Mirá, a ver, traerlo para acá. Para acá. Este te aprieta como un hijo de puta. Este me lo trae, eh. Este es el que durmió la mano. Ah, bueno, encima está agarrado de la nada. Miren, chat. Miren los colores. Está tremendo este. Armadín. Así que nada. Tommy viene ahí, loco. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe, loco. El que no, ¿qué hace? Muy chiquito. Y el que no es un chupapija. Y critica. Un chupagarga. Chat. Mirá lo que acaba de sacar el pedacinho este así como si nada. Ni se enteró el chabón. Mirá el pati que acaba de sacar, hermano. Pásalo para acá porque se iba a soltar. No, amigo. Por favor, agarralo y te voy a sacar una fotito. Mirá el pedazo de pati que sacó este enfermo. Por Dios. Bueno, amigos. Estaba editando este video acá porque lo empecé a editar yo. Y quiero mostrarles esta cajita que me llegó. Quiero que vean. La gente de Pallo. Que si vieron los videos de la foto de corriente y toda la bola. Estaba pescando una remerita de ellos. Y miren las pedazos de gorra que me mandaron. Quiero que vean estas remeras. Quiero que vean esto, por Dios. Miren esto, miren esto. Observen. Observen porque esto literalmente no tiene ningún tipo de desperdicio. Por esto acá, para que la vean, miren. Miren esto, amigo. Miren esta pedazo de remera que me mandaron a Argentina. Miren la espalda. Es literalmente, amigo, una locura. Y después me mandaron otra roja y negra. Porque aguanté Newell. Que literalmente es lo mismo, amigo. No saben lo que es esta remera. Es una locura, amigo. Literal, miren. Esta también. Roja y negra. Tuki. Para atrás. Vamos, Newell. La concha de su madre. Así que nada, amigo. Una mención especial para Pallo. Muchas, muchas, muchas gracias. Si me los cruzo, les doy un par de febritas. Pero nada, es posta. Mucho saludo para la gente de Pallo. Porque literalmente, amigo, se fueron a la mierda, amigo. O sea, todo muy, muy fachero. Así que muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.